Te doy mil gracias La lección me vino al pelo No te imaginas lo agradecido que estoy de ti Solo siento que había puesto en tu confianza mi cariño más sincero Es ingrato darse cuenta de lo poco que tú me quisiste a mí Ya tú ves que es fácil llegar a un desengaño cuando tú menos lo esperas Nadie lo creyera ¿Qué cambio hubo en ti? Dios permita que se alumbre tu camino y consigas lo que quieras Yo me sé defender, olvídate de mí Quizás te salga bien así Y no creas que hay despecho, ni hay encono, ni hay rencor Ni odio, ni celo Al contrario, ruego que seas muy feliz Te doy mil gracias La lección me vino al pelo Y no te ocupes Que en lo adelante no creo ni en mí Te doy mil gracias La lección me vino al pelo Y no te ocupes Que en lo adelante no creo ni en mí No te ocupes Que en lo adelante no creo ni en mí Nada me levantas Lección me vino al pelo Gracias.